Ni a la mujer de su hijo respetó a Andrés García. Su título como el favorito de Dios se lo ganó a pulso, pues si alguien tuvo suerte con las mujeres fue Andrés García, pues es que no solo era uno de los actores más guapos de la televisión mexicana, también tenía muchas habilidades seductoras. El actor fue considerado uno de los más codiciados y conquistadores del medio del espectáculo, un don que le heredó de cierta manera a su hijo, Leonardo García, que aunque de manera más discreta también se ha destacado por su personalidad seductora. Estos actores no tenían la típica relación padre e hijo, por el contrario existía un distanciamiento entre ellos, debido a que supuestamente Andrés se habría expresado mal sobre la esposa de Leonardo y desde ese momento este decidió alejarse, pues no permitiría que nadie hablara así de ella. Tras esto, Leonardo también declaró que la esposa de Andrés, Margarita Portillo, le negó cualquier acceso a estar con su padre, por lo que no pudo estar junto a él antes de morir. La rivalidad entre padre e hijo se dice no viene desde el incidente con su esposa, sino desde mucho antes, pues Andrés habría sido rival de amores con su hijo en más de una ocasión. La revista TV y novelas asegura que Andrés García y su hijo Leonardo perdieron toda relación entre ellos, a pesar de que años atrás era demasiado buena, pues no les molestaba compartir literalmente todo. Todo apunta a que en 2005 Leonardo García le presentó a su padre a una amiga, de nombre Lucía Sendak, de tan solo 28 años de edad. Juntos visitaron la mansión del actor en Miami, donde Andrés fue fotografiado con la joven en sus momentos más apasionados, hecho que enojó bastante a Leonardo, pues en ese entonces él ya había tenido algo que ver con Lucía, pues ellos participaron juntos en el reality show Mi Príncipe Azul, donde ella intentaba conquistar al joven, aunque al parecer después le pareció que era mejor hijastro que novio. Cuatro años después, en 2009, TV y novelas los captó en una casa de Coyuca de Benítez Guerrero, demostrándose bastante cariño, luego de una reunión con unos productores, por lo que al parecer nunca perdieron contacto. Pero esta no es la única mujer que han compartido. Andrés García mencionó en uno de sus videos de YouTube lo fascinado que quedó al ver a Johanna Benedek, pues le pareció una muñeca y en cuestión de minutos decidió ir por ella para invitarla a salir. A pesar de hacer su jugada, no resultó como él quería, pues la rumana se negó a salir con él, por lo que le dijo que era un plan amistoso y que incluso irían sus hijos. Finalmente ella accedió, pero para sorpresa del actor, quien la flecharía sería Leonardo. A Johanna le pareció más atractivo Leo y empezaron a salir por una breve temporada, algo que Andrés García adjudicó a la diferencia de edades, pues su hijo y la actriz eran contemporáneos, mientras él ya les llevaba ventaja. A veces ganaba Andrés, a veces ganaba Leonardo, pero sin duda ambos eran unos grandes conquistadores. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.